¿Qué pasa, gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Skin Club Y como veis, tengo 2€ Pero no pasa nada porque tengo aquí mogollón de ítems, ya sabéis que no puedo sacarlos porque tengo el paneo este del Steam War, si me cago en tu puta vida, y el día de hoy como habéis visto en el título vamos a vender este Talon Knife Fate Factory New que tengo aquí en el inventario para abrir 20 Skin Club God 20 20 Skin Club God, 50€ cada caja, puede pasar cualquier locura, por favor que me dé algo pepino, o sea, no me jodas, me estoy gastando 1000€ para aquí, para el vídeo, 20 de esas, no me jodas, eh, por favor recordemos, esto es para el sorteo y estas 3 de aquí, vale ya lo tengo grabado, o sea que no hay pérdida, 1067 dólares, igual abrimos hasta 21 eh, he tenido una idea a ver si me toca algo bueno mientras puede pasar cualquier cosa, hostia, he tenido una idea de hacer un si te ríes pierdes pozo, pero abriendo cajas aquí en Skin Club la primera llamada, eh pero claro, no tiene mucho sentido, ¿no? porque si pierdo y me río, pues que tengo que abrir una Diamond por ejemplo pero el dinero va a ser para mí entonces la cosa es de alguna manera si me pudierais enviar vídeos vídeos chorra vídeos de risa si me río os hago un sorteo pues la cosa es que me mandéis ahí vídeos pero no sé muy bien cómo hacerlo si tienes alguna idea por el chat y tal sé que otros youtubers lo hacen lo hacen por Discord que tienen ahí 80 euros, me gusta tienen ahí un editor tienen ahí gente que ya que le maneja todo como Ibai por ejemplo, ¿no? que le organizan todo y tal y solo tiene que ver el vídeo y ya no tiene ni que regalar el tío pero bueno, yo como soy un tío humilde un canal humilde, chicos ojo a esta arma 50 vale, no sé ni cuántas llevamos ya somos un canal humilde, chicos entonces pues vamos a hacer un Discord si lo veis bien me mandáis ahí los vídeos y los vamos viendo aquí en directo en plan pum, 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 pum los vamos quitando, ¿no? y al que me ría pues tengo ahí su nombrecito vale, 50 tengo ahí su nombrecito y le envío un arma la que me apetezca en ese momento o la que saquemos de un upgrade ¿qué os parece la idea? yo si quiero no me río, ¿eh? o sea, puede quedar un vídeo muy gracioso así me va a tal Scarlet 62 vale de momento poca cosa, ¿eh? ya nos podía tocar esto de 200 136 por aquí la sim off está por aquí también está chula concesivo dame a gotocho ya, ¿no? esto es una estampada gorda 50 euros esta Orion ¿cómo? a ver vamos a ver pero si mi Orion casi nuevo cuesta 20 chicos, ¿qué está pasando? atención puso al mercado en 4 días, ¿eh? cago en la puta, loco o sea, Gabe ¿a ti te parece normal que te hay que esperar? joder, ¿eh? bastante gastado 32 17 deplorable solo hay 3 y aquí solo hay 5 madre mía, tú deplorable que es negro madre hostia, pues es cara, chicos si esto queda en deplorable oye triunfa y seguimos abriendo oye, ¿esto me está dando puntos para lo del evento? o me lo estoy inventando yo chicos, me tendría que dar, ¿no? ojo está en track 60 ¿me está dando puntos? vamos a obtenerlos, ¿eh? por si se buguea esto o algo debería tener más aquí ya, ¿eh? cago en la picha vale, pues nos han regalado una caja seguimos a ver, el vídeo es un poco raro ¿no? porque son todas las mismas cajas quita un poco de la emoción de abrir cajas por aquí por allá por acá pero bueno recemos y que nos toque algo pepino corticera 10 euros menos mal que gratis esa si no los puntos están subiendo no me estoy ni fijando aquí, ¿eh? ¿vamos? ¿una casa Harden? párate en la casa Harden cabrón 20 euros oye, aquí no suma esto, ¿eh? me están timando chicos ¿qué está pasando? fade, fade, fade pasa, pasa, pasa en el fade, tío párate ahí en el fade sí, sí que suben, ¿eh? sí que suben pero más poco a poco nos dan 17 puntos es que es poco es que a ver estamos ya en un nivel tocho, ¿eh? eh, nos queda la mitad de dinero a este me le toca una Simov en una caja muy barata de Serigel al menos este track mínimo al cual le puede costar dinero 65, ¿vale? ¿luego qué hay que hacer? ¿el mega upgrade? pues eso pues eso oye solo estoy yo aquí, ¿eh? control panel la peor de la caja es una caja chavales que ya sabéis los veteranos de Skin Club o muy bien o muy mal pero lo de muy bien ya últimamente como que no, ¿eh? o sea si te toca algo bueno pues son 10 euros para arriba, ¿eh? tampoco creáis esta caja últimamente no me está gustando de hecho si no salimos por fit hoy ¿y este arma? va a ser la última vez que la abra en un revolution 40, ¿no? 34 ha bajado, ¿eh? ¿qué es este arma? ¿qué es este arma, gente? Pandora Box 50 euros seguimos abriendo el video va a ser rápido pero bueno evento de gatos, chavales hay que conseguir el siguiente nivel este así vamos 80, 70 100 cuidado, ¿eh? cuidado que luego se viene el upgrade de momento lo mejor luego se viene el upgrade y ya verás qué zambazo le voy a dar casa de jardín cositas cositas la casa de jardín ¿cuánto costaba? bastante más, ¿no? imagino 100, 120 244 si con esta track vale, vale, vale la sima me sirve de momento creo que igual un poquito perdiendo pero no te creas ugrade el 43 mamá una con mucho de estas 20 euros gato este tiene un bayonete feito qué grande el tío me gustan los gatos mira que yo era de perros todo el día y mira que yo era de perros pero unos gatitos 6 euros es que esa esa me revienta la vida tío me revienta la vida a ver a simofo esta track dios 0,2 0,2 espectacular ¿dónde está? aquí dios pone 4% pero no esto 0,2 es una locura gente 300 clonchos pues vamos profit con esta mierda vamos profit de cojones y atención que no sumemos aquí los puntos y se cague el oli con el regalo hostia una blue no una control panel pásate al tiger tooth bueno tiene que tiene que aflojar la máquina imagino y esta también me dará pozo ojo otra simofo de estas están que los regalos en 60 vale battle scarred battle scarred si 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 nos van a regalar una cover knife a todas las cajas que ha abierto hostia parece poco nuevas cajas se han metido aquí chavales vamos a abrirlas 23 euros joto de hiper bestia hostia si claro la caja de hiper bestia la peor 20 euros 20 euros me apetece abrir otra son 4 solo hostia 30% mirar aquí dentro lo que puede pasar hostia me mola esta caja me mola great seleccionamos todo y nos quitamos estas 3 estas 4 vale esta es la del sorteo hemos ganado dinero hemos ganado dinero chaval abriendo 21 bueno claro si me han regalado ahí tal 40 euros no han sido pero hemos ganado dinero abriendo 21 skin clagot que lo diría osea es asimo fase espectacular vale ahora viene la duda a mi esto grave me me a ver si conseguimos esto hemos intercambiado un talon fate de 1000 euros por una golpe fate pero claro también tenemos los bice aquí y los bice son mucho bice me gustan mucho los bice y el AWP fit también me gusta y lo podríamos sacar cuando me deje Gaven y hacer un vídeo con él voy a llamar al grupo que tengo con estos a ver quien lo coge llamando a todos con dos cojones me la ha colgado Stark me dice Poker Neylas que haces que te duele que necesitas izquierda o derecha izquierda confía me dice Poker es la de Speedy derecha 5 me voy a mandar una foto vale pues tres derechas contra una izquierda eh chicos confíen vosotros a la derecha con dos cojones 1000 euros frena yo yo Madre mía Madre mía, qué locura Madre mía, qué locura Joder Hago esto Con los cojones Y ahora hago más No hago más, que va, hombre, estás flipado Hombre, estás flipado ¿Dónde voy a hacer eso? Madre mía, qué, qué, qué Podría haber perdido 2000 euros en un segundo Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo De Skin Club, por favor, o sea Apoyadlo a muerte, me va a dar un paro cardíaco El siguiente vídeo, no sé, voy a abrir Cargas de 30 céntimos, ¿vale? Para que sea más relajadito, para depositar Click al más, ya lo sabéis Visa, Mastercard, G2AP, Vaya skins Esto es para meter las skins, chavales 4 euros, si no estáis baneados como yo Pues podéis entrar aquí, nada más 12% de monos en la descripción Entrar, importante para entrar en sorteos, coño, para entrar en sorteos ¿Dónde está, hermano? ¡Adiós! ¡Pum! ¡Gracias!